Bueno, para platicar un poco sobre este anuncio de cambios que se convirtió en destape, tenemos en la línea telefónica de antemano, le agradezco que nos regale unos minutos, Eduardo Sadot, catedrático de la UNAM y analista político. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches y buenas noches al auditorio. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. ¿Cómo ver este cambio de gabinete que se convirtió en destape? Bueno, mira, era un tema que ya veíamos llegar de alguna manera y que, bueno, se estuvo manejando desde el viernes pasado. Y, bueno, pues aquí la realidad es que ya hay un candidato fuerte de parte del PRI y ya empiezan a aclararse un poco las cosas. Lo que sí es cierto es que la administración pública tiene que continuar y, en ese sentido, bueno, pues la llegada del director de Pemex es una buena noticia. No podemos perder de vista un elemento, estemos de acuerdo o no, pero hay un elemento muy importante. Cuando inicia su gestión Peña Nieto, que fue muy similar al inicio de la gestión de Obama en ese periodo, se dijo mucho que el gran problema de Obama era enfrentar el problema de la deuda externa de los Estados Unidos con China. Y el problema de México, particularmente Peña Nieto, el gran tema de México y de Peña Nieto era el tema del Seguro Social. Y, bueno, pues el que es hoy secretario de Hacienda le tocó enfrentar el problema del Seguro Social, resolver el problema del Seguro Social. Y yo creo que es un eficiente funcionario. Me parece que es una buena adquisición y creo que México va a tener una cierta estabilidad y continuidad en materia de finanzas públicas, desde luego en relación con las finanzas vistas desde el exterior. Oye, ya hablando de finanzas, Eduardo, falta el Banco de México. El director, claro, falta el nombramiento del gobernador del Banco de México, que bueno, si me permite, yo creo que uno de los elementos que se puedan dar es que a lo mejor el que se puede ir al Banco de México pueda ser el mismo Videgaray, que es una posibilidad que se ve por ahí. Habría que ver cómo lo reciben los mercados, ¿no? Exacto, habría que ver ese sondeo. Pero bueno, de alguna manera ese es un nombramiento importante. Yo coincido contigo y pienso que la semana que entra va a haber, se van a dar ya los demás cambios. Por ejemplo, en el PRI, evidentemente va a haber cambio. No sabemos qué papel, sobre todo porque manejó la política interna del país, Osorio Chong, pues seguramente se va a integrar a la campaña también. Se habla mucho de Aurelio Nuño, que se integra también. Pero bueno, eso será ya la conformación del equipo de este candidato. Lo que sí es de destacar, si me lo permites, es que de alguna manera yo creo que estamos ante la posibilidad firme de que haya una competencia seria frente a López Obrador. Y de alguna manera no deja de hacer ruido el tema y creo que todo mundo lo vemos. Pues yo creo que el PRI hizo una maniobra lo mismo que Acción Nacional y de algún modo, si tú me lo permites y salvo tu mejor opinión, yo creo que es un frente común o una alianza o una coalición sin tener el protocolo ante el INE de una coalición. Porque en el fondo, pues, Mide es un hombre que tiene vínculos muy sólidos y muy serios con Acción Nacional y vínculos en el PRI. Entonces es un candidato que además, dicho sea de paso, fíjate, independientemente de lo que se diga, es un hombre que va solo, ¿no? O sea, no con el amparo de los partidos políticos. Es un candidato sin partido, vale el término. Exacto. Y además es muy competente. Porque, oye, pues no me vas a decir que un tipo que estudió la carrera de licenciado en Derecho, que estudió la carrera de licenciado en Economía en el ITAM, que se fue a estudiar posgrado a la Universidad de Yale, y su comportamiento y su manera de ser y su trato no es un trato ostentoso, no es un trato arrogante. Siempre se ha manejado en un perfil bajo, es un hombre, según está trascendiendo y alguna de la información que viene de él, pues es un hombre que lleva más de 30 años viviendo en la misma casa, una familia estable. Yo creo que es un candidato muy competitivo. Eduardo, lo decía yo hace un momento, con un historial impecable hasta hoy, ¿eh? Sí, claro. Porque a partir de hoy empezarán a aparecer, porque es parte del juego político en el camino al proceso electoral, que empezarán a aparecer detallitos, ¿no? No, y si me permites, fíjate que hay un famoso chiste aquel, que un día iban a destapar a alguien para candidato a algún cargo de elección popular, y dice, oye, fíjate que yo tengo el problema de que no sé quién es mi papá, yo nunca supe quién fue mi padre, mi mamá nunca supo, y entonces le dicen, no te preocupes, ahora que seas candidato van a decirte quién es. Claro que sí. Porque es parte de eso, ¿no? Sin duda. Pero vamos, yo creo que aquí lo importante es que haya candidatos con calidad, con integridad, con honestidad, y que sean opciones y que el ciudadano escoja, ¿no? Claro. Pero sí, ahora sí, ver capacidades. Y en este caso, Eduardo, no le quedaba de otra al PRI, era el único, el as bajo la manga. Pues mira, yo creo que a lo mejor no solo en el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos los partidos, hay mexicanas y mexicanos muy brillantes, muy talentosos, solo que no tienen la bendición a la cercanía de que toman la decisión para plantearlos. Así es. Pero la verdad que sin duda, en este caso, ya veremos los demás casos que van surgiendo en el PRD, pues es un candidato que es competitivo, ¿no? Así es. Que sea presentable y que, bueno, como tú dices, salvo que quieran sacarle por ahí algunas cosas y puedan aparecer, pues hasta el momento es un hombre impecable. Eduardo Sadot, te agradezco enorme estos minutos para Meganoticias TBC. Al contrario, yo te agradezco mucho la llamada. Un saludo a tu auditorio y, desde luego, un saludo a Meganoticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, Eduardo. Muy bueno. Eduardo Sadot, catedrático de la UNAM, analista político. Y, bueno, ahí está su punto de vista sobre este tema.